Yo creo que lo que hemos tenido hoy en el Consejo de alguna manera es un respaldo a la propuesta de generar un documento de un tema que ya venimos de hace varios meses discutiendo en el Consejo Superior ante estas situaciones que nos comprometen ahora desde el punto de vista presupuestario, pero sin duda hay un montón de actividades que tienen que ver con ello, desde las políticas económicas implementadas, paralelamente a esto, las decisiones tomadas respecto al cierre, a la cancelación de convenios con diferentes ministerios, lo que obviamente trae aparejado no solo la imposibilidad de desarrollar diferentes proyectos que de alguna manera estaban encaminados o que veníamos llevando adelante las universidades nacionales con diferentes ministerios y organismos de la Nación y que de alguna manera también traen acompañado por supuesto el cese y despido de personal como consecuencia de la interrupción de estos proyectos. O sea, el caso Conectar Igualdad es un proyecto que efectivamente se ha suspendido si bien no se ha santificado a la totalidad de las personas, pero sin duda es un proyecto que no continuará de la misma manera y eventualmente habría que ver de qué manera se instituye. Este es uno de los temas, obviamente en este nuevo documento se menciona eso, se menciona de alguna manera el posicionamiento que tuvo el superior el año pasado tomando unas expresiones desde el Consejo Interuniversitario Nacional, una propuesta que se hizo a todos los candidatos en relación a lo que pretende el SIN y el Consejo Interuniversitario en referencia a lo que aspira a hacer de las universidades nacionales. Y en este sentido se ha avalado esa propuesta y hoy estamos también discutiendo, se está agregando la problemática que tiene que ver con los acuerdos salariales que obviamente agrega un condimento más negativo a todo el contexto de la situación que tenemos que llevar a las universidades.